...y que no hay que aprender. Brigitte se presentará pronto al examen de bachillerato, alguna de fácil para un atleta de élite en plena preparación olímpica. Ya tuvo que repetir un curso. El deporte de competición se cobra sus tributos. De momento, el próximo examen será contra su adversaria ucraniana, Yulia Voitova, una de las grandes favoritas. Brigitte Wagner, con la malla roja, campeona del mundo de 2002, campeona europea y participante en los Juegos Olímpicos de Atenas contra Yulia Voitova, de Ucrania. Varias veces medallista en campeonatos europeos y mundiales. ¡Pan! ¡Están en horno! ¡A inverse de la roca! ¡Es en horno! ¡Réjnos al cultivo! ¡Escan! ¡Paulo la ruta! ¡Nodele! ¡La roca! ¡No le roca! ¡Nodele roca! ¡Nodele roca! ¡No le roca! ¡Brigitte Wagner lleva una ligera ventaja, pero el combate pasa a la prórroga, o sea, otros tres minutos de concentración y esfuerzo extremos. ¿Cómo va el reloj? ¡Brigitte Wagner lleva una ligera ventaja, o sea, otros tres minutos de concentración y esfuerzo extremos. Ambas luchadoras están al límite de sus fuerzas. Al final vence Brigitte. Una victoria ajustada que le ha costado un enorme esfuerzo. Es bastante estresante porque al mismo tiempo tengo que ir a la escuela. Siempre estoy de viaje, en seminarios y torneos. La verdad es que resulta bastante estresante combinar las dos cosas, pero mi objetivo es la Olimpiada, estar entre las mejores. De ahí que asuma el sacrificio. Junio de 2004. Brigitte falta de nuevo dos semanas a la escuela. Concentración en Creta. A pleno sol, las luchadoras pedalean 80 kilómetros por las montañas. Cada día a mil metros de altura. Esto da fuerza a las piernas y mucho aguante. Comienza la cuenta atrás. Solo quedan un par de semanas para los juegos. Igual de importante que mejorar la condición, lo es regenerarse bien después de una temporada agotadora. Tras pedalear en la bicicleta, toca masaje. Afortunadamente la rodilla está bastante estable. Y ello a pesar de que solo hace un año que Brigitte Wagner tuvo aquella terrible lesión. En realidad ya no tengo problemas. Puedo hacer de todo. La rodilla está bastante estable y no tengo ningún tipo de limitación. De la camilla del masajista a la cámara de torturas. Es la última oportunidad que tiene para fortalecer la musculatura. En casa ya no le quedará tiempo, pues tendrá que concentrarse en preparar los exámenes. Este es nuestra merecida recompensa tras el entrenamiento. Aunque el ambiente de vacaciones no dura mucho. Análisis del video con el seleccionador. Hay que examinar atentamente a las posibles rivales de Atenas. El entrenador comenta a su pupila los pormenores del combate y las posibles mejoras técnicas. Al otro lado del marejeo se halla el objetivo de todo un sueño. Me alegro enormemente de los Juegos y de estar allí. Todavía no me siento muy nerviosa. Sé que Atenas no está demasiado lejos de aquí. Me siento feliz de participar en los Juegos y espero que todo vaya bien. Mi sueño sería, claro, el oro olímpico. Y voy a esforzarme por conseguirlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.